Bienvenidos un día más a mi canal, a la cocinita de Fatih sin gluten. Hoy os traigo una tarta de chocolate sin gluten conocida como la tarta del Mississippi. Si sois unos apasionados de las tartas de chocolate y os encanta el chocolate, esta es vuestra tarta. Estoy segura que va a ser una de vuestras tartas preferidas. A mi me encantó y aquí se queda en mi recetario. Y ahora os voy a indicar los ingredientes que he empleado para preparar esta sencillísima tarta. Los ingredientes son los siguientes. 250 gramos de mantequilla, 250 gramos de chocolate fondant, 10 gramos de café soluble, 180 mililitros de agua, 150 gramos de harina que he empleado, 100 gramos de harina de arroz y 50 gramos de almidón de maíz, 18 gramos de aceite, 10 gramos de levadura de repostería, 70 gramos de cacao en polvo, 5 gramos de bicarbonato, 250 gramos de azúcar, 200 gramos de huevo o lo que serían 4 huevos de talla L, 120 gramos de leche, 25 gramos de zumo de limón y para el glaseado emplearemos 250 gramos de chocolate fondant y 120 gramos de nata. Y para decorar, eso ya os lo dejo a vuestro gusto. Yo he empleado unas cerezas en almíbar, además he realizado un mazapán para poner el nombre del cumpleañero, porque esta tarta era una tarta de cumpleaños. Como siempre os dejo a continuación los ingredientes y en la casilla de descripción desde abajo del vídeo. Comenzamos con la receta. Comenzamos preparando el suero de la leche. Vamos a coger los 120 mililitros de leche y los 25 gramos de zumo de limón. Es tan sencillo como juntar estos dos ingredientes. Y en muy pocos segundos vamos a comprobar como la leche se comienza a cortar. Os lo muestro a continuación. Como veis, la leche tiene ya unos grumitos y esto sería el suero de la leche. Con este preparado conseguiremos que nuestros bizcochos queden muchísimo más esponjosos. Y ahora vamos con la preparación del chocolate. En una tarterita vamos a poner el agua, pondremos también el café instantáneo y agregaremos la mantequilla. Y ahora pondremos también el chocolate con leche de cobertura o fondant y el chocolate negro. Pondremos 170-175 gramos de chocolate con leche de cobertura o fondant y 80 gramos de chocolate negro de cobertura o fondant. Una vez tengamos ya todos los ingredientes en la tartera, pondremos a un fuego bajo e iremos removiendo poco a poco hasta que se vaya derridiendo la mantequilla y el chocolate. Y poco a poco vayamos obteniendo una crema brillante con esta textura que os estoy mostrando en esta imagen. Tiene que quedar una crema de chocolate lisa, brillante y homogénea. Lo reservaremos. Y ahora vamos a tamizar los ingredientes secos. Cogeremos un tamizador y un bol y vamos a poner la harina de arroz y la harina fina de maíz. Tamizaremos estas dos harinas. Y una vez tengamos ya estas dos harinas tamizadas, vamos a incorporar la levadura de repostería, el bicarbonato y la goma santana. Pondremos también el cacao en polvo. Estoy usando un cacao sin azúcar y desgrasado. Pondremos también el azúcar. Si no queréis utilizar azúcar, lo podéis sustituir por el edulcorante que uséis habitualmente y que sea válido para hornear, como por ejemplo el titrol, trubia, stevia o sucralosa. Ahora, removeremos bien, mezclaremos bien todos estos ingredientes y una vez tengamos todos estos ingredientes mezclados, pasaremos el contenido de este recipiente a otro bol un poco más grande. En este caso, estoy utilizando un bol de acero. Y ahora reservaré esta mezcla y continuamos con la preparación. Ahora será el momento de preparar los ingredientes líquidos de la receta. Pondremos en otro bol los cuatro huevos. Yo estoy utilizando unos huevos talla L, camperos de gallinas criadas a base de maíz. En total, el peso de estos huevos es de unos 200 gramos, por si utilizáis otros huevos de otro tamaño. Una vez tengamos los cuatro huevos integrados en el bol, el siguiente paso va a ser batirlos muy ligeramente con la ayuda de un batidor. También podéis batirlos con un tenedor o una cuchara. Yo, en este caso, lo voy a batir con un batidor. El batido es muchísimo más ligero que cuando preparamos el batido para una tortilla. Añadiremos también a esta mezcla de huevos el suero que teníamos reservado. Como veis, es bastante grumoso. Mezclaremos bien. Y antes de mezclar, pondremos también el aceite de oliva virgen extra. Podéis usar un aceite de oliva virgen extra, como estoy haciendo yo en la receta, un aceite de oliva suave, de girasol o incluso aceite de coco. Batimos muy ligeramente. Y ahora voy a batir con una cuchara, para que veáis que con una cuchara también se bate perfectamente. Como veis, la receta hasta este momento es una receta muy sencilla. Y ahora vamos a mezclar los ingredientes sólidos con los ingredientes líquidos. Y para ello, vamos a ir poniendo la mezcla líquida en el recipiente donde estaban las harinas con el cacao. Y vamos a integrarlo muy poco a poco. Y con la ayuda de una cuchara. Sin necesidad de utilizar varillas ni otro utensilio. Es tan sencillo como mezclar suavemente con la ayuda de una cuchara. Vamos cogiendo un poco de la mezcla líquida y lo vamos poniendo en el bol. Cogiendo poco a poco toda la harina y la vamos integrando hasta obtener una mezcla homogénea como la que estáis viendo en estas imágenes. Y una vez que hayamos integrado la mezcla de los ingredientes líquidos, vamos a incorporar la crema de chocolate que hicimos al inicio de este vídeo. La vamos a ir integrando poco a poco, no toda de golpe, sino que lo haremos en unas dos o tres veces. Al principio os parecerá que se corta, pero una vez que removamos bien con la cuchara, vamos a ver cómo se integra muy poco a poco el chocolate con el resto de los ingredientes. Y una vez veamos que se ha integrado, iremos añadiendo hasta finalizar con el chocolate. Y cuando tengamos ya todos estos ingredientes mezclados, comprobaréis que vuestra mezcla es similar a esta otra que estáis viendo a continuación. Es una mezcla muy ligera, bastante líquida, que se asemeja bastante a la mezcla de las muffins de chocolate. Es una mezcla bastante ligera. Y ahora prepararemos el molde de nuestra tarta. Y mientras tanto precalentaremos el horno a 160 grados. Voy a utilizar un molde de 26 centímetros, desmontable, al cual le pondré una hoja de papel de hornear, cerraré el molde y cortaré el exceso de papel. Ahora pondré un trozo de acetato. Y si no tenéis acetato, podéis utilizar perfectamente un trozo de papel de hornear. Yo en este caso utilizo este utensilio porque lo tengo y me parece súper práctico. Y ahora pondremos una cucharadita de mantequilla y vamos a poner la mantequilla por el papel de hornear y por las paredes de nuestro molde. De esta manera haremos una capa de grasa que facilitará el desmoldado de nuestra tarta. Y ahora pondremos toda la masa en el molde. Nos vamos a ayudar de la espátula para retirar del recipiente toda la masa. Y si comprobamos que la masa queda más alta por una parte del molde que por la otra, con la ayuda de una espátula la vamos distribuyendo para que más o menos esté al mismo tamaño por todas las partes de nuestro molde. Y así se hornee de manera igual. Como veis, es muy sencilla de preparar. Daremos unos ligeros golpes para eliminar cualquier tipo de burbuja. Y ahora os voy a enseñar un truquito que tengo para eliminar también cualquier tipo de burbujita que pueda quedar. Con la ayuda de un palito de madera, desde el centro voy a remover haciendo unos círculos y de esta manera si ha quedado alguna burbujita la vamos a eliminar. Y ahora sí es momento de llevar nuestra tarta ya directamente al horno. Hornaremos arriba y abajo a media altura y a 160 grados durante una hora y 20. Y mientras tanto vamos a preparar nuestro chocolate. Ese chocolate será el chocolate que vayamos a poner encima de nuestra tarta. Cogeremos el chocolate reservado para el glaseado y lo vamos a picar o a rallar. Eso como sea más sencillo a vosotros. A mí personalmente me gusta más picarlo que rallarlo. Añadiremos la nata y a fuego muy lento vamos a ir derritiendo el chocolate con la nata hasta tener una masa lisa, brillante y homogénea. Dejaremos templar hasta que salga nuestra tarta del horno. Pasado el tiempo de horneado retiraremos nuestro bizcocho del horno. Y comprobaremos que se ha cocinado perfectamente. Con un palillo, un cuchillo o un tester pincharemos en el centro y si sale ligeramente húmedo es que nuestra tarta está perfecta. La dejaremos enfriar y la vamos a desmoldar. Para desmoldarla emplearemos un plato que será donde pongamos nuestra tarta definitivamente. Y ahora con la ayuda primero de un cuchillo bien afilado vamos a pasarlo por todo el borde de la tarta antes de abrir nuestro molde. Os voy a enseñar cómo se hace. De esta manera nos será muchísimo más sencillo desmoldarlo. Y ahora sí, abrimos nuestro molde y aquí está nuestra tarta. Pero, ¿os acordáis que teníamos un papel debajo? Pues ese papel lo vamos también a retirar. Y es muy sencillo. Cogeremos otro plato y le daremos vuelta a nuestra tarta. Y de esta manera nos evitamos que nos pueda romper. Pero antes voy a retirar el molde. Y ahora sí que voy a coger el plato para darle la vuelta. Y retirar el papel de horno. Aquí tengo el plato. Le doy la vuelta. Retiramos el papel. Y volvemos a dar la vuelta a la tarta. Y ahora, una vez enfriado, vamos a cubrir con el glaseado. Y decoraremos esta tarta a nuestro gusto. Una vez puesto el glaseado por encima, voy a decorar con este chocolate que tiene unas formas preciosas. Me recuerda a la película de Alicia en el País de las Maravillas. Podéis decorar con unas cerecitas en almíbar, chocolate rallado, coco, lo que más os guste. Yo voy a poner unos trozos cortados de esa tableta de chocolate. Es de la casa Klinfus. Y una vez la tengamos decorada, os voy a enseñar cómo ha quedado esta tarta. Mirad qué buena pinta tiene. Y ahora os voy a mostrar un poquito más de cerca. Y ahora os voy a poner un trocito de esta tarta. Os aseguro que es una tarta deliciosa, viciosa. Y si sois fan del chocolate, os va a encantar. Personalmente, es una tarta que ya queda en mi recetario para siempre. Os lo muestro un poquito más de cerca, para que veáis cómo ha quedado esta deliciosa tarta de chocolate. No me digáis que no tiene una pinta estupenda. Si hacéis la receta, no os olvidéis de piquetarme para que os vea qué tal os ha quedado. Muchas gracias por ver mis vídeos. Os espero ver pronto por aquí. Si os gusta mi canal, suscribiros. No os olvidéis de dar me gusta al vídeo. Y ahora me podéis seguir en las redes sociales de Instagram y de Facebook. Y buscarme como La Cocinita de Fatih sin Gluten. En donde encontraréis muchísimas más recetas. Y ahora, no quiero despedirme sin recordaros que podéis suscribiros a mi canal, que es gratuito. Y activar la campanita para que os lleguen las notificaciones de todos mis vídeos. Y además, también os podéis suscribir a mi blog de cocina, La Cocinita de Fatih sin Gluten, en donde voy subiendo todas mis recetas. Y ahora sí, que ya me despido hasta el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!